Música Vale, pues ya estamos aquí, que parece poco, no he puesto el episodio correcto. Ahora sí, voy a ponerlo por aquí por Twitter mientras sí, mientras no. Voy a poner... Voy a poner esto. Voy a ponerlo. Voy a ponerlo. Vale, pues voy a cerrar esto, voy a cerrar esto, voy a cerrar esto. Y el mail también, voy a dejar esto abierto. Pues esperamos dos minutillos y eso... No tengo auriculares, supongo que está yendo bien todo. Si alguien no oye el ventilador muchísimo, que lo diga. No debería oírse nada. Pero... Pero ya sabes cómo va esto, ¿no? No debería oírse nada y quizá se oye. O quizá no. Vale. A ver. Quitar esto. A ver qué más cosas tengo que preparar. Sí, porque vamos a verlo primero. Esto es 0. Esto es 0.9. Ahí está. Esto también lo quiero tener abierto. Vale. Pero no me lo quería dejar ahí como muy a lo loco. Vale. Esto es aquí. Me parece que haya funcionado mucho. Ahora sí. Vale. ¿Qué tal? Me ha afeitado porque el otro día no podía aguantar más el calor y me dio un agobio. Me ha costado semana y pico... verme sin barba porque llevo como un año de 2018. No pasa nada. Entonces... ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a cerrar ya la serie de E-Mail, ¿no? Cada temporada de estas de Maquetando con Chuck, lo estoy haciendo... Maquetando conmigo. Lo estoy haciendo de unos 12 episodios, luego un descanso y luego otros 12. Hazlo loco. Entonces, quiero cerrar la... Quiero cerrar la serie esta haciendo una especie de resumen de cosas que he aprendido, sobre todo yo. Cosas que me interesaría que no quedasen en el olvido, ¿no? O si mañana alguien tiene que enfrentarse a un E-Mail, pues a mí me gustaría tener una lista de estas cosas que son lo típico que tienen en la cabeza y que lo vas haciendo mecánicamente. Pero claro, luego resulta que no lo escribes nunca en ningún sitio y es un error. Entonces... Antes de eso, me gustaría solucionar o ver cómo solucionar el problema de la sesión pasada de cuando en mi E-Mail lo último que tengo es una imagen. En el correo de Apple, todo poderoso Apple que todo lo hace bien, pues resulta que la imagen no la pinta. Que la imagen no la pinta porque es el único que tiene en el E-Mail en una imagen, dice que con Dios y no lo pinta. O sea, un típico razonamiento de Microsoft a tope. Entonces, buscando... La verdad es que lo busqué en el momento. Buscando en los foros de Linux, porque es donde está la sabiduría total de todo esto. Encontré que lo que ya había probado en ese día que funcionaba, ¿no? Si tiene un texto detrás, funciona. Pero claro, yo no voy a querer poner un texto detrás. No vale poner un espacio de estos que no se rompe detrás. Tiene que ser algo de texto. Entonces, vamos a hacer una cosa, pero callejera, 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 callejera. Que es poner un punto del color del fondo con font size 0. No se va a pintar. Tiene tamaño 0, no se va a pintar. Cumple el requisito de si hay un texto después. Sí que se pinta la imagen. Es súper triste, pero vamos a verlo funcionando, ¿no? A ver... Entonces... Aquí teníamos el mail y yo creo que esto ya lo puse para probar. Es muy triste reconocerlo, pero esto es así. El problema es que sin este... Vamos a verlo. Sin este... Sin este TR... Si nos vamos a nuestro limo... Pues es lo que me va a dar. Vale. Creo que hoy tengo la pantalla como mucho más lejos. O sea, mucho más lejos. Un poquito. Tenedme paciencia. Vale. Un segundito. Un segundito. Esto no debería estar aquí. No puedo borrar. ¿Por qué no puedo ocultarlo? Vale. Me va a dar igual. No lo voy a borrar. Voy a meterme aquí directamente y ya está. Vale. Entonces, tenemos el correo este y la última previsualización que hice fue con el rollo este para ver que funcionaba, creo. Está cargando ahí a su amor. Se está haciendo derrogar. Se está haciendo derrogar. Vale. Con el sistema este del puntico, sí que conseguimos que salga esta última imagen. Sí. Vamos a verlo funcionando y funcionando un momento y ya está. Entonces, aquí voy a copiar todo esto. Aquí lo último que tengo es mi imagen. Lo pegamos. Y mientras esto genera las pruebas y los rollos, vamos a volver a poner el historiaken. Voy a poner un poco más grande, que creo que se está viendo pequeño. Vale. El truco rastrero es este. El rastrero porque estoy metiendo contenido en una página que no necesito. Y que no es contenido. Es simplemente porque el mundo del mail es muy complicado. No es tan fácil como parece. Pues estoy casi a 30 grados en la habitación. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en los correos propios de Mac, esa imagen no sale. Es la última imagen y esto por lo visto está reportado y tal. Pero simplemente no salen. Y por lo que estuve leyendo el otro día, tampoco tiene muy claro por qué no salen. El caso es que no salen. Si nos vamos a un... Si nos vamos a un iPhone... A un iPhone. Si nos vamos a un... Realmente un iPhone si tiene el... La aplicación esta de Apple tiene que ser un iPhone. Si nos vamos a un iPhone incluso el más moderno que tengo por aquí. Que es el... El 13 Pro Max. La imagen final sí que sale. Que eso está muy bien. Pero una cosa que pasa simplemente es los correos de Apple. Ahora. Lo de siempre. ¿Merece la pena hacer esto? Pues hay que mirar las métricas, ¿no? Y... Hay que mirar las métricas. Igual esto está así. Y a lo mejor... A lo mejor sí que merece la pena. O a lo mejor no... No merece la pena. Si... No tengo... Si no tengo cliente... Si... Si entre mi usuario... No... No hay nadie que utilice este cliente de correo. Pues... Nos viene... Pues nos viene dando un poco igual. Es mucho más fácil que alguien tenga un iPhone... Que que alguien tenga un Mac. Me refiero porque... Porque es la realidad. Pero bueno. De todas maneras... La solución... La solución es muy tonta. Este es un caso... Este es un caso... Este es un caso muy complicado. Porque lo normal... Es que tenga el loguito... Y debajo tenga el típico texto legal. Entonces... Lo normal es que esto no... Este caso no sea... No sea el más frecuente. Yo creo que es la primera vez que pinto... Que pinto un email... Y lo último es una imagen. Siempre tengo... Bueno... Pues la imagen, el cierre... Y luego una parrafada de texto legal más o menos pequeño. Ya sea el copyright... Ya sea... Ya sea... Pues... Con este Royaken... Yo le he puesto color transparente... Para que no lo pinte ni por error... Y le he puesto el font size 0... Para que... Para que no tenga nada que pintar. Y la verdad es que con esto... Cuando ahora hagamos otra prueba... Debería... Debería pintarlo. Debería pintar esa... Esa imagen final. Está tardando... Está tardando... Un... Un poquillo. Voy a arrancar un rollo mientras. Entra... Y esto en teoría debería... He perdido el cursor aquí. Se me olvidó arrancarlo antes... Pero bueno... Da igual... Vale... Pues ya necesitar... Ya necesitar un minutito... Segundo... Ah no... Ya está... Que le ha costado... Que le ha costado... Que le ha costado un montón a su majestad... Vale... Vamos a... Vamos a ver... Vamos a ver exactamente... Ahí está... Vamos a ver exactamente... Que ha pasado... Ahora con ese... Con ese punto... Que no se ve... Sí que pinta la imagen... Sí que pinta la imagen... Sí que pinta la imagen... Entonces, bueno No nos parece mal Es súper chapucero Y súper mal Pero dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe no está mal Con esto habríamos terminado nuestro mail Que se ve bastante bien En todo sitio En las criaturas de Microsoft Pues Lo que es aplicación No se ve en el background Venga, a tope Pero luego En los que van por web Que nos tenemos aquí al final Por ejemplo, el Office 365 Aquí Yo creo que ha quedado Bastante impecable O sea, está mal que lo diga Pero bueno Y el responsive ha ido bastante bien Entonces Vamos a... Está guay A tope con esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver el cierre ya Entonces esto lo voy a dejar así Luego lo dejaré subido Y aquí tengo preparado Una serie de... Una serie de tips La idea es Ir viendo estas cosas Ir haciendo un archivito Por cada... Un archivito con el código Por cada... Por cada criatura De manera que... Que no sea solo hablar por hablar No me da tiempo esta semana Porque no me da tiempo a vivir Pero... Pero durante la semana que viene Haré un PDF más bonito Con estas cosas Enlazando A cada archivo de código O a lo mejor No será un PDF Será un markdown Y tendrá Los cachos de código Que se puedan copiar No tengo muy claro Cómo lo voy a hacer Pero... Algo... Algo... Algo haremos Entonces vamos a empezar Vamos a empezar por lo más básico Esto lo puedo poner un poco más grande Aunque solo sea para verlo Vale Vamos a ver La estructura básica Esta... El disclaimer de siempre Cuando diga que no funciona No es que no funciona O que no se puede hacer Que no se puede hacer Para todos los clientes Para que se vea igual En todos los clientes Eh... Y el otro disclaimer es Esto es como lo hago yo Si otra persona lo hace De otra manera Y le funciona bien A tope Yo... He ido probando esto Lo he ido testeando Con... Con herramientas Como... Como Lidmul Y... Y... Estoy más o menos cómodo Con esto Y funciona más o menos Como yo quiero No es la única manera No es la mejor Entonces Vamos a... Vamos al... Vamos al... Vamos a ver una estructura Una estructura básica De la estructura básica Lo que... Lo que creo que se ha acabado en claro Que no tenía tan claro de antes Es que en el body No se le pone el estilo Ni color de fondo Lo que he visto Es que el color de fondo No... No sé No lo acaba de... No lo acaba de usar Del todo bien Y... Los estilos de margen Tampoco Entonces ¿Se le puede poner un margen cero? Se le puede poner un margen cero ¿Va a funcionar? Pues seguramente no ¿Va a funcionar? Seguramente no Quiere decir que Pues los clientes de audio No funcionará En los clientes de... A mí me gusta ponerle Ponerle el margen cero y tal Pero... Pero bueno Para que funcionen Nuestros estilos En este caso Los estilos Las media queries Las media queries Tienen que ir en el G No pueden ir Donde tú quieras Y yo no soy partidario De poner... De usar clases Para poner estilos En un mail Yo los pongo en... Yo los pongo en línea Y... Y... Luego hay herramientas Que te lo ponen en línea Ya los pongo en línea yo Prefiero tener el control Soy así Perdón Y luego utilizo dos tablas Una tabla general Que es la que La que va a poner El color de fondo Y... Y... Y va a pillar el ancho Entero Y una tabla central Que es la que me va a hacer La columna Entonces vamos a hacer Vamos a hacer este ejemplo Primero Lo voy a llamar Estructura básica Entonces vamos a hacer aquí Un... Un archivo Que va a ser Pero lo voy a poner Yo soy muy mayor Yo no pongo tilde Ni... Lo vamos a llamar No creo que haya 12 ¿No? Venga 00estructura básica .html Entonces vamos a pintar aquí Esta estructura De la que estoy hablando De primero Vamos a utilizar un... Porque ahora no funciona Es un html Sí que lo es Bueno a veces A veces no le... A veces no le gusta No le gusta El rollo este ¿No te sabe el ht de memoria? No lo he escrito jamás En mi vida ¿Por qué me lo iba a saber De memoria? Pero me puedo ir A otro que tenga Y copiarlo Se me hace un poco Se me hace un poco raro A veces creo que Que code se... Se le va un poco Se le va un poco la pinza Esto no es lo que quería hacer Segundo Vale Quiero el E12 Correcto A veces creo que a code se le va Y no tira Aprenderse la estructura De la página Bueno pues está bien No veo muy bien Por qué querría hacer eso Si esto funcionase Me parece impresionante Pero bueno Me da igual Vamos a ver Que le está costando No puedo No puedo No puedo No puedo Esto Vale Si no lo quiere hacer Por la buena Pues vamos a probar Por la mala A ver si Si así mejor Vale Esto lo queremos En español Y esto va a ser La estructura básica Le vamos a poner aquí Un 00 Vale La estructura básica En general En general Todo esto nos vale Aunque he dicho Que no Tienen el body Y esto no va a funcionar No me No me duele muchísimo Poner un VG color Y decirle El color de fondo Mira pues yo quiero Que sea blanco Si no le pongo blanco Seguramente va Va a coger blanco Luego en estilo Le vamos a decir Margin 0 Y MSO Margin Alt 0 Esto no va a funcionar Esto no va a funcionar Principalmente En los En los clientes En los clientes Que no son Que no son por web Me imagino Que en los de web Si que funcionará Si que funcionará Esto Tampoco pasa nada Si no se pone Lo pongo un poco Porque normalmente Siempre lo he puesto El meta Lo vamos a necesitar Si queremos que coja Media Query El El UTF8 El idioma Por supuesto Y aquí vamos a poner Una etiqueta style Para poner Nuestro Nuestra media query La vamos a poner Hacia abajo En vez de Mobile first Aquí lo vamos a hacer Al revés Vamos a hacer Desde 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 escritorio Hacia abajo Y normalmente Con dos tenemos suficiente La vista de escritorio Es la de 600 Que es donde Como va a venir Casi todo el mail Y vamos a hacer una De 599 Si nuestro mail En vez de 600 Es 650 O 550 Pues nosotros lo hacemos De un pixel menos De un pixel menos De lo ancho que haya Entonces aquí lo vamos a decir Un MacBit Pues si lo estamos haciendo De 600 Y aquí vamos a meter Para esto Si que necesitamos Tener Clases Vamos a meter Los ajustes Con clase Y casi todos Vendrán con su Importan Y tal Vamos a hacer un ejemplo De lo que es la estructura básica Ahora Aquí vamos a necesitar Una tabla Yo trabajo sin tabla Guay Está muy guay Trabajar sin tabla Pero hasta ahora He visto que es lo que mejor funciona Sobre todo porque A los clientes de Microsoft El div Le da un poco De De así No lo he visto Funcionar todavía bien Entonces vamos a crear Nuestra primera tabla Que va a tener Lo que tienen todas las tablas Bordes Cere spacing Cere padding Y un ancho del 100% Recordad que Los TD Alinean al centro Aquí en esta tabla General de contenedor No vamos a tener Ningún problema Lo podemos poner O podemos quitar Aquí estaría guay Ponerle Si el Si el email Tiene una separación Por arriba O una separación Por abajo Estaría guay Ponerle un padding Principal Los padding Siempre vamos a intentar Ponerlo en los TD Vamos a decir Que tiene Un padding Vamos a poner Por ejemplo Yo que sé Me lo invento Pues 30 por arriba Y 60 por abajo Y 60px Y hay que ponerle La contrapartida De 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 Padinal 30px 0 60px Y aquí sí que le vamos a poner El VG color Este se lo ponemos A la tabla Directamente Le vamos a poner El VG color Del fondo Yo aquí he puesto blanco Pero vamos a suponer Que Que esto lleva Un Un Gris de estos De diseñador ¿No? Un F3 F4 O venga F5 F7 Pues aquí le vamos a poner El VG Esto es Más manía Con Ponerlo en la tabla Es suficiente Si Eso lo veremos Ahora después Pero venga Los colores Debrían En Encimal De 6 cifras O con su nombre Y ahora aquí dentro Es donde vamos a poner La columna central La columna central Voy a abrir Vale A lo mejor no quiero Que veáis Se ha visto Durante un segundo Pero bueno No pasa nada Vale Voy a poner un ejemplo Voy a poner un ejemplo Más Más facilito Este La columna central Sería Esta Digo más facilito Porque En este Que era el más complicado Realmente La columna La columna central Es Esta de aquí Aquí tendremos que ver Cuánto mide Esto Pues lo que mida ¿No? Pues Si hemos dicho Que nuestro Mil va a tener 600 Pero tiene Pues no sé Cuánto tiene aquí Lo estoy midiendo Lo estoy midiendo Ahí al amor Pero bueno 30 Pues si tiene 30 por cada Pues si tiene 30 por cada lado Pues vamos a aprovechar A ponerlo A ponérselo A ponérselo Aquí Vamos a hacer Una nueva tabla Y esta va a ser Nuestra columna central Yo soy partidario De mientras estoy trabajando Coluna central Esto más Más que columna central Sería Lo que es El 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 mail Pero bueno Normalmente cuando Cuando trabajo Solo utilizo Cuando trabajo en mail Solo utilizar Un sistema de plantilla Entonces Pongo comentarios Que no Que luego no van al código Pero si no Tampoco Tampoco no morimos Y aquí vamos a decir Oye mira Cuánto Cuánto tienes que medir 600 Se puede poner Se puede poner Se pueden poner Cosas diferentes ¿No? Yo podría poner Aiki Que va al 100% Y ponerle un style Con un Con un ancho Máximo De 600 Está guay Solo que Solo que Podría haber Algún caso En el que eso No funcionase bien Si quiero Si quiero Que un elemento Tenga un ancho En concreto Se lo voy a poner Utilizando el atributo Que es lo que le gusta A mi cosa Si esto se lo pongo Con un style Seguramente no lo haga Y ahora aquí Le voy a poner Los padding Que eran 30 por cada lado Pero 30px Y MSO Padinal 0 30px Y aquí tendría Pues ya iría Metiendo a lo mejor Otra tabla Con Cada tr Que tuviese Con cada línea Que fuese a hacer Con cada bloque Son muchas tablas Pero Pero es que esto Funciona como un tiro Otra cosa Que podríamos hacer Es Decirle Utilizar esta tabla Y Y añadiendo TRs así También También vale Perfectamente Si esto Si estos márgenes Si estos padding Fuesen diferente Móvil Que por eso Quería dejar Pues le pondríamos Una clase En nuestro Nuestro Bueno Estructura Y aquí a lo mejor Le pondría Make Y esto Se lo vamos a poner Aquí Este también De manera que así Podemos controlar Que en móvil Esto vaya a funcionar De otra manera Y ahora no haríamos Nuestra clase Nuestra Nuestro selector Lo pondríamos aquí En nuestra media query Y le diríamos Oye Esto en móvil Son 15px Con un important Porque si no No lo vamos a prescribir En la vida Y La réplica Para Microsoft Y aquí lo que vamos a tener Es una estructura Donde ya podremos Pues aquí meteríamos A lo mejor la cabecera El bloque siguiente El bloque siguiente Y lo iríamos añadiendo Y esto en móvil Va a funcionar bien No sé bien Cómo probarlo Pues la verdad Es que lo hemos probado Millones de veces No creo que haga falta Probarlo otra vez Pero esta estructura Es buena Si podemos Cuando hagamos mail Deberíamos tener Un Deberíamos tener Algún sistema Para probar Deberíamos tener Un 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 Lo que sea Los buenos Los buenos son caros Los Que se hacen Más o menos Ahí a maneto Pues Va vendido Y Y si no puedo Tener algo de esto Lo que sí que necesito Es tener una buena métrica Ver Qué clientes Tengo que buscar Tenérmelo instalado En varios equipos Y Y hacer Y hacer pruebas Con mi sistema De envío A los A los Equipos Que esté Tarjeteando Y esta sería Una forma De hacer Una estructura Una estructura Principal Voy a poner una X X Ja Tabla Vale Aquí algunas Aquí algunas cosas Aquí algunas cosas Sí que Sí que he ido contando Pero bueno Si Igual que Como he hecho aquí Prefiero ir anidando Tablas A tener una tabla A Frankenstein Que lo haga todo Eso Cuando de repente Me cambien el contenido Y Mi cliente me ha jurado Me ha prejurado Que no va a pasar así Pero yo sé en mi corazón Que va a pasar Se va a romper No es En este cliente Se va mal Se va a romper Entonces De esta manera No se va a romper Es más pesado Pero es súper buena idea Si tengo que poner padding Los puedo poner en la tabla Pero igual Puede tener Puede tener resultados Reguleros Aquí el box sizing Funciona Lo voy a poner aquí Porque eso está guay Y una sorpresa El box sizing funciona Así que lo podemos Lo podemos usar sin problema Los márgenes En las tablas No funcionan Le puedes poner No funcionan No quiere decir Que no funcionen Quiere decir que En un Outlook 2019 2021 No va a funcionar Y Y si ese es Tus clientes mayoritarios Pues Ese margen no lo tiene En 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 episodios anteriores Sí que vimos Que tenía que ponerle Había un párrafo En Justo Era justo En este caso A ver Vale Era justo En este caso La separación Entre Entre tu resumen Y esta tabla A la tabla Le puse Un Le puse Un margin Y Y no No funcionó En algunos clientes Sí claro Y en los de Microsoft No Así que lo que hice fue Al párrafo Ponerle un margen Hacia abajo Y se acabó Si no puedo ponerle Un margen Hacia abajo Meto un T Meto una tabla Por encima Así que A lo mejor parece matar Moscas a cañonazos Pero Es que funciona Y En mail No está mal Que de vez cuando Hay un cañonazo Esto es como Lo más principal Y luego Si quiero hacer Columnas Y que luego Vayan a una columna Lo voy a hacer Con tabla Vamos a poner Vamos a ver Un ejemplo De Vamos a ver Un ejemplo De esto Vamos a crear Un archivo nuevo Y este va a ser 01 Tabla .html Ahora sigue sin funcionar Algo se ha roto Igual 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 han tocado algo De vez en cuando tocan Y se rompe M Si ahora pongo .paco Por 3 Así que lo hace Y si pongo Este Eso no Vale Algo O algo He tocado O algo O algo Han tocado Vamos a hacer Unos ejemplos Con tablas Vamos a Vamos a poner 3 columnas Que van a ir a 1 Y lo vamos a poner A Sí 3 columnas Ojo ahí Bueno Podríamos poner 2 Vale Escribimos un poquito menos No sé si es uno Para ejemplo Una columna Pues vamos a Esto es Vale Si queremos Si queremos 3 columnas O 2 columnas Vamos a hacer esto Tenemos que Aquí pueden pasar Varias cosas Porque si no Si no controlamos Si no controlamos Los anchos La tabla Controla los anchos Como hace ella Las tablas Miran el contenido Y dicen Tú tienes menos contenido Tú tienes más Pues tú tienes más espacio Tú tienes menos Y punto Si voy a creer Venga Lo voy a hacer de 3 Y esta es lo mejor Si que lo vamos a A probar Creo que eran 8 ¿No? Esto debería Esto debería funcionar Y nos vamos a hacer otro Vale Y aquí tenemos nuestro Aquí tenemos nuestra tabla Nuestra tabla de 3 columnas Que luego la vamos a querer Convertir en una Como vamos a querer Convertirla en una Pues nos hacemos Un style Aquí vamos a poner Un media Screen En este caso Lo queremos Para menos de Aunque no hemos hecho Toda la estructura anterior Solo para el ejemplo 599px Y aquí Pondremos nuestro selector Lo vamos a llamar Por ejemplo Y entonces Esto se lo vamos a poner A cada columna A lo mejor se lo he puesto En Se lo voy a poner Colt Y aquí lo que Lo que vamos a poner Es Que Que luego vaya Toda A A una A una línea Le vamos a poner Un display block Con un important Y Tenemos que Sobreescribirle El ancho 100% Con un important Y vamos a ponerle Un color A cada una En este caso Le vamos a poner A esta Le vamos a poner Lima A esta Naranja Y a esta Nunca se si se escribe De una manera O de otra Ahora lo vemos Y esto va a ser Columna 1 Columna 2 Y columna 3 Si esto lo vemos Si esto lo vemos En el navegador Tenemos nuestra Un poco más grande Tenemos Tenemos nuestras tres columnas Aquí Aquí en el navegador Siempre va a funcionar bien Y esto es un problema Porque Porque va a funcionar bien Y vamos a pensar Que está funcionando bien Cuando luego a lo mejor No es verdad Entonces Aquí tenemos Nuestras tres columnas Y vamos a bajar Si que queremos Si que seguramente Queremos Que haya un Un espaciado Entre cada una Entonces Para conseguir ese espaciado Nos vamos a crear Voy a seleccionar Estos tres Para crear Un 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 contenido Dentro Y esto lo vamos A envolver Con un Con un Que no Porque no Porque no Ha funcionado Vale Vale Vamos a hacer una caja No sé si va a funcionar bien Pero esta caja Va a tener Un estilo Que va a ser Background black Y color white Acordaos siempre Del Del último Del último Royaken Esto está mal Porque aquí le he puesto Una coma En lugar de un punto y coma Vale Nosotros lo que queremos Es Que haya Un poquito De separación Entonces Solo Solo para que se vea Vamos a ponerle A Vamos a ponerle A esto A esta criatura Vamos a ponerle Un poquito De Un poquito De padding De hecho No querría poner Un poquito De padding Vale Tenemos una separación De 30 Por ejemplo Vamos a suponer Que queremos Una separación De 30 Entre cada uno Pues le pondremos A los dos primeros Le ponemos Realmente eso Tendríamos que poner A todos El primero Tiene Tiene una separación De 15 hacia un lado El segundo Tiene una separación De 15 hacia un lado Y hacia el otro Y vamos a intentar Que todos midan Más o menos lo mismo No tengo muy claro Si Vamos a conseguir Que sea Que sea exacto Una forma Una forma De hacerlo Sería Sería Metiendo Otra tabla Aquí con Con el tamaño Pero bueno Vamos Vamos a ponerlo Y vamos a ver Vamos a ver Que sale El primero Tiene que tener Un Un PaddingRide De 15px Y va a tener La La contrapartida De Microsoft MSO PaddingRide Alt Y ahí tenemos Nuestro Nuestra tabla El primero Era Lima El segundo Va a tener Algo muy parecido Solo que va a tener 15 15 a la izquierda Podríamos ponerle 15 15 a la derecha 15 a la derecha Y el otro No tiene nada Vamos a probarlo Aunque Creo que Esto va a quedar raro Pero bueno Este necesita 15 A la También lo que quería Lo que quería era Si quiero que tenga 30 Ponerle 15 y 15 Para ir Para ir capeando Un poco Entonces Vamos a ponerle Que a la derecha Tenga 15 Y a la izquierda Tenga otros 15 Y esto también Lo vamos a duplicar Al final Y aquí Le vamos a decir Que esto sea A la derecha O sea A la izquierda ¿Qué va a pasar? Que esta columna Va a ser más pequeña Que el resto Entonces Habría que ver también Cómo 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 medimos Lo ideal sería Poder controlar También este espacio Para que todo fuese Para que todo fuese igual O a lo mejor Lo que hay es que Decir Vale En vez de ponerle 15 Le vamos a poner 30 Igual Esto igual con 2 Es más fácil De ver ¿No? Pero Pero que aquí Me he echado Sog al cuello Solo no 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 hay No hay más Entonces Aquí le ponemos 30 Y aquí le ponemos 30 ¿Qué pasa con esto? Que efectivamente Tenemos todos los espacios Lo que pasa es que Este Quizá sea un poco más grande O quizá no Este son 195 Y este son 166 Es un poquito más grande A lo mejor nadie lo va a notar Si no va Si no va muy Si no va muy fino Por eso decía A lo mejor de repartirlo ¿No? 15, 15, 15, 15 Y a lo mejor así consigue Que 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 la 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 De 30 Casi Normal Pues igual Mejor una diferencia De 15 Entonces Claro Lo que pasa es que Este va a ser Más pequeño todavía No, yo creo que Yo creo que lo dejaría así A lo mejor A lo mejor Aquí ya Lo que se puede calcular A ver como Vale, por ahora Lo vamos a dejar Por ahora Lo vamos a dejar así A este le podríamos Le podríamos poner Solo 15 Y a este 15 Y repartirlo un poquito ¿No? Podríamos decirle Vale, pues tú tienes Para la derecha Tienes 30 Lo que vamos a hacer Es que para la izquierda Te vamos a poner 0 O sea, para la derecha Te vamos a poner Simplemente 15 Y tú vas a tener Otros 15 Pero tú los vas a tener Para la izquierda Aquí Y así Seguimos teniendo lo mismo Y ahora A lo mejor Están mejor repartidos ¿No? Este tiene 166 Este tiene 180 Este tiene 180 Podríamos intentar Repartirlo aquí también ¿No? Y decirle Vale, pues te voy a poner Te voy a poner Solo 15 Lo que pasa es que Entonces este Tiene Va a tener menos Pero bueno Si no Si no va muy ajustado Pues lo podemos cambiar Con dos elementos Es mucho más fácil Porque le quitas Porque le quitas lo mismo Uno que al otro Por cada lado Y entonces las columnas Te salen igual Aquí te van a salir Parecidas Pero lo que queremos Es ver Que se viene Una abajo De otra ¿Cómo hacemos eso? Pues para eso Tenemos Esta clase Tablas con Y lo que le vamos a decir Es cuando esto sea Suficientemente pequeño Te tienes que poner A una A una A una fila Y Tienes que quitarle El padding Aquí puede pasar Que tú quieras Un padding Hacia abajo Un padding Hacia arriba Entonces podría decirle Padding Cero Cero Vamos a ponerle 15 15px Importan Y entonces todos van a bajar Que no quiero Que no quiero El último Pues me hago una clase nueva Last Por ejemplo Y le quito Y le digo Que padding Bottom Sea cero Con un import Es que me falta aquí La contrapartida De Microsoft Y MSO Padding Bottom Aquí no vamos a notar Ninguna diferencia Pero sí que tenemos ya Una Un rollo Entonces Esto de primera Se ve muy chiquitico Pero bueno Vamos a Por eso le he puesto colores Para probarlo Entonces vamos Vamos al turno Vamos a hacer una prueba De Vamos a hacer una prueba De esto Nos vamos a ir Al ritmo Y vamos a decir aquí Test Y vamos a crear nueva Podría haber Podría haber tirado por ahí Pero no lo he hecho Entonces Aquí ponemos Vamos a copiar esto Vamos a crear una nueva Un nuevo envío Aquí Y es Tips Tabla Control A, control C Control V En serio En serio Venga Aquí 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 Y yo creo que ya No Lo he pasado Somos Un porcentaje Aceptable De Tenemos un porcentaje Aceptable De humanidad Ahí está Llegando Y vamos Y vamos a ver Que efectivamente El rollo Que queremos Ha funcionado ¿Dónde no va a funcionar Esto? En Outlook Para En Outlook Para Para ellos Pero no Nos preocupa Pues igual Nos preocupa poco A ver Un segundo Esto le está costando Un poquillo Ah no Que le tengo que dar Pues yo pensé Que iba a tardar En la vida A ver Un segundo Aquí va Aquí va Arrancando En general Se va a ver bien En casi todo sitio En uno Se va a ver Más pequeño Y otro Más grande Dependiendo De Cómo se Probe El dispositivo Seguramente Por ejemplo Este Outlook 2016 Se esté Probando En un En un En un dispositivo Con Con poca resolución Esto no tiene Esto no tiene Mucha historia No tiene posibilidad De fallar tantísimo Puede ser Que metiésemos Muchísimo contenido De una tabla Pero Eso es Otro rollo Y En algún momento Empezarán Los móviles Y aquí tenemos Los móviles A veces Cuando Cuando hagamos Prueba Va a pasar esto ¿No? ¿Qué pasa con La tercera columna? ¿No? Esto es Problema De Esto es Problema De cuando De cuando Se ha recortado La imagen En estos sistemas Pasa A veces Cuando se monta La imagen Por lo que sea No funciona bien No es razonable Que pinten dos Y la tercera no Entonces A veces También tenemos Que ver Oye ¿Qué Está pasando aquí? Si vemos Que de repente Esto vuelve a pasar Mucho Por ejemplo Si de repente Vemos que Todo esto Está pasando En En Gmail Pues Posiblemente Hayamos puesto Algo mal Posiblemente Tengamos Que Tengamos Que ver Que Hacer una prueba En un Gmail Y ver Oye Parece ser que en Gmail La última columna No se pinta Pues ahora Vemos Ahora vemos Que pueda estar pasando Se me hace Se me hace Un poco raro Que en un Gmail Y en otro No Este es Habduck Para Para ello Bueno Se hace lo que se puede Si nos falla Solo en un cliente Pues Es que no podemos Aceptar el todo De normal Vamos a tener Esto siempre Funcionando Y bien ¿Por qué no Porque no ha funcionado En alguno Gmail? Pues no lo tengo Muy claro Pero Pero lo que vamos a hacer Es Vamos a hacer una prueba Vamos a hacer una prueba En la aplicación de Gmail Y Y vamos Y vamos a ver Si Si de verdad A ver Cuál es el primer Gmail En el que falla Esto es Gmail Para Android Y Gmail Para iOS Si que funciona Vale Pues no tengo Un Android Para verlo Tendríamos que ver Por qué En los Android No sale la tercera Sin embargo Efectivamente En Gmail Para Android No sale la tercera Nunca Vale Vamos a ver Vamos a ver Si tuviésemos algo mal En el código No veo No veo No veo Que pueda estar No veo Que pueda estar mal Si Si no vemos Que pueda Si no vemos Que algo puede estar mal Posiblemente No esté mal Vamos a ver Que efectivamente Tenemos el display block Con el important Tenemos el ancho Tenemos el padding Tenemos el mso padding Esto está en el head No debería No debería No debería fallar Vamos a intentar hacer Debajo Una de dos Para la de dos columnas Por ver Por ver Si Por ver Que pueda ser Esta vamos a poner 50 Esta la vamos a quitar No sé que a él No le guste Podría Podría ser Voy a probar A quitárselo Pero es para gemel Esto no debería No debería ser Ningún problema Esto tiene 100% Esto tiene 50% Y este Tiene El tablasco Last Si no se ve Si ahora no se viese Esta Es que aquí hay algo más Claramente Vamos a probarlo No No pasa nada Este tiene que funcionar Igual Si lo vemos En En el navegador Vamos a ponerle Vamos a ponerle Un par de VR Si lo vemos Con un VR Como son de bloque Con un VR Si lo vemos En el navegador Debería Debería funcionar ¿Qué está pasando mal aquí? Pues que Este debería ser de 15 Este debería ser de 15 Y este solo tendría que tener El de la derecha Ahí está Y ahora estas dos columnas Si que son iguales Y esto debería funcionar Sin problema Pues vamos Vamos a verlo Vamos a crear una nueva Vamos a crear una nueva versión Y vamos a ver Si es que Si es que hemos hecho Si es que hemos hecho Algo regulero O Por esto es tan importante Por esto es tan importante Probarlo Si Yo a lo mejor en mi corazón Tengo muy claro Que eso se hace así Y cojo y lo escribo Y digo Eso se hace así A tope Y luego resulta Que hay algo diferente Algo no funciona Algo está mal Por eso hay que probarlo Entonces en principio Aquí están saliendo Todas las tablas Como tienen que salir Y vamos a Y vamos a las criaturas Vale No está saliendo La última No está saliendo La última Antes no salía La columna 3 Ahora no sale La última Porque no hay contenido El rollo este No lo puedo No lo puedo Ni entender Pero bueno Vamos a probar Que efectivamente Es porque no hay contenido Pero no lo quiero poner ahí Si, si, si Que lo quiero poner ahí Claro que si Vale Entonces Vamos a hacer Una nueva Una nueva Una nueva versión No necesito mirar más Si veo que Lo que no está saliendo Es la última Puede ser por el pantallazo Cuando Cuando esto esté Pillando el pantallazo Es posible que La parte de la De la De esto lo esté pillando Por un lado Esto por otro Preferiría que fuese Por el pantallazo A que fuese Porque Porque el último elemento Pues le cuesta Le cuesta pintarlo Pues yo Lloro Lloro tres veces También puede ser Porque estamos Haciendo ahí Un poco Un poco De guarrería ¿No? De cojo los TD Y los pongo En bloque Pero el resto De los rollos No están en bloque Podría ser Vamos a probarlo Igual Igual merece la pena Entonces Nos vamos a volver Aquí A ir a un A un Gmail Y efectivamente Si hay contenido Después Lo pinta todo Pues ya está El mail El mail El mail Es así Nuestro sistema De columnas Funciona Simplemente Igual necesitamos Tener Tener un espacio Abajo Me gustaría Esto lo dejo Si funciona Me gustaría Probar A ponerle Una clase A esto Lo que quiero Lo que quiero Es Que la tabla Y el TR También tengan También tengan Un display block Y voy a llamar Tabla Tabla stable Y ya se lo voy a llamar TR Y entonces Estas dos criaturas Ahora mismo Estoy probando A ver Si hay Si hay una opción Mejor Si no Pues Le vamos a poner Un display block Y un ancho Del 100% Puede ser Que alguien Meta un T-body Aquí Aunque no Lo estemos viendo Nosotros lo vamos a poner Y además Se lo vamos a poner Así A A ir a mal A mal del todo Le hemos quitado El último elemento Vamos a ver Si es cosa De que el último elemento Si no hay más cosas detrás No sabe pintarlo O Si es que Cuando hacemos Esa guardería De poner el interior De la tabla Como display block Y el exterior De la tabla Como tabla No se No se aclara Esto en el directo Puede pasar Puede pasar Cualquier cosa A ver Da igual Es que no tiene Contenido Pues lo mismo Que pasa en Apple Mail Pero ahora pasa En esto ¿Esto pasaba Hace unos años? No señor Entonces Vamos a poner aquí Un comentario Que diga Si no tiene Contenido Después Puede que Gmail Para Android No pinte La última agenda Ahí Con un par Y esto Nos lo quedamos Como Pues está guay Esto Lo voy a copiar De aquí Y lo voy a poner aquí Si no tiene Contenido Después Y lo voy a poner Ahí Vamos a ver El tema De la herencia Esta le voy a poner Una X Le voy a poner Una X Y lo voy a dar Por cerrado Va a haber cosas Que no van a funcionar No Que no sé Cómo contarlo Mejor Pero va a haber cosas Que no van a funcionar En todos los clientes De repente Mañana Va a salir Un cliente Nuevo Gmail Se va a actualizar Outlook Se va a actualizar Y algo que funcionaba No va a funcionar Hay que estar haciendo pruebas Todo el tiempo Al señor del martillo Le deseo Que se caiga Bueno Herencia La herencia No funciona Igual En 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 Móvil Que Supongo que si funciona Igual Solo que los clientes De correo Tienen puestos Estilos De otra manera Que es mucho Que es mucho mejor idea Entonces vamos a crear Uno nuevo Yo quiero crear un documento Nuevo Pues aquí Y se va a llamar 03 Herencia 02 Herencia .html Esto no funciona Pero antes funcionaba Cada vez que actualizan Algo de esto Me da un poco De ahí Voy a ponerlo en español Voy a asegurarme De que tablas También lo puse en español Perfecto Entonces Vamos a ver la herencia Esto es 02 Herencia Gerencia Herencia Si yo aquí Si yo aquí le digo Que tenga El color red Y le voy a poner Que la fuente OnFamily Sea ComicSans ComicSans MS Arial San 6 Y vamos A abrir esto Con el LifeSable Voy a poner aquí Un Un barco O un Título H1 Herencia Ahí está Y voy a poner Un barco Pequeñito Con un lore Venga Ahí no hay Ahí no hay rollo Si yo ahora aquí Por alguna razón Porque la estructura Que utilizamos en mail Lo que a mí me gusta Utilizar es de tablas Meto Meto una tabla Y aquí pongo Y aquí pongo un H2 Subtítulo Seguirá siendo Seguirá Seguirá funcionando igual Esto no va a funcionar así Necesariamente Esto no va a funcionar así Necesariamente En mail Y vamos a ver Ahora funciona ¿Vale? No pasa nada Entonces vamos a hacer una nueva versión Esta va a ser En vez de tabla Va a ser herencia Y vamos a lanzarlo A ver que sale Mi idea es que Lo de arriba va a salir en rojo Lo de abajo va a salir en negro A lo mejor el color si se hereda A lo mejor no Esto es el mail No No hay Lo que es seguro Es que no va a funcionar En todo igual O sea Eso quiero hacer mucho hincapié Cuando digo No se puede Esto no funciona así Me refiero No funciona así en todo No se puede en todo Entonces Sobre Mac Es posible que la herencia Funcione Chapo A tope En algún momento Llegamos a Windows Y con Windows pasa esto De repente le hemos puesto Nuestra Comic Sans Y ha dicho que Lo de dentro Vuelve a Lo que él tiene por defecto Y cada vez que metamos Una tabla Va a ser igual Entonces Los estilos Va a haber que Ponernos cada vez Si Si todos nuestros clientes Son de Pues Todos tienen Mac Todos tienen El cliente tal En el sistema operativo tal Y ahí se pueden hacer Otras cosas Pues vale Pues ahí lo Lo podemos Lo podemos ir capeando O podemos ver Que necesitamos Mira Todos nuestros clientes Son de Office 365 Sobre Mac No tengo ningún problema Hereda Es Outlook Outlook 2021 Pero Sobre Windows Pues ya no hereda Y mientras hay Uno Outlook Que lo Que lo Que la fuente por defecto Que tienen En la Times Hay otro Outlook Que la fuente por defecto Que tienen Es una de palo seco Como Como esto Esto puede que Estas me son mal No estoy diciendo En ningún caso Que Mac sea mejor Lo que estoy diciendo Es que Windows Es peor Windows es siempre el mal Porque estas cosas Estas cosas No son No son ni medio normales Cuando nos movemos Cuando nos movemos A móvil Que hay La presencia De De Microsoft Es mucho menor Pues nos encontramos Con Con cosas como esta ¿No? Aquí Aquí hay de todo ¿No? Aquí tenemos Gmail Y Y Hereda Y hereda bien Aquí No hereda nada bien Aquí no No está No está pillando No está pillando La fuente No está pillando La fuente bien Entiendo No está pillando Ni el color Por Por Samsung Mail Debe ser Otro mundo aparte En general Si que lo va Si que lo va a heredar Puede ser Puede ser que aquí Hay algo que no le guste O puede ser que tengamos Que ponerle los estilos En cada caso Se me hace muy raro Que de repente El H1 sea tan pequeñito Y el H2 sea tan grande Porque está metido En una tabla No tengo muy claro Samsung Mail Exactamente Que Que rollos tiene Pero vamos a ver Lo que nos funcione Y vamos a ponerlo Para que funcione Entonces Ahora es simplemente ver Que es lo que Que es lo que nos funciona En muchos sitios Va a heredar No va a heredar Es muy Es muy raro Se me hace muy raro Que en general De fuera de una tabla Dentro de una tabla Se herede Se me hace Se me hace bastante Bastante raro Pero bueno Esto es más o menos Esto es más o menos La vida que tenemos ahora Entonces ¿Cómo podríamos Hacer de que todo esto Quedase mucho mejor? Todos esos son iguales Sí Porque todos estos Son más o menos Pues Dentro de IOS Dentro de Android O en el navegador Pero fíjate aquí En el navegador El color Sí que lo hereda En Gmail Pero el subtítulo No tiene No tiene O sea Dentro de la tabla Ya no ha heredado Ha heredado el color Tenemos diferentes Diferentes escenarios En los que se heredan Diferentes cosas Y eso no puede ser Entonces Si el color No se hereda En todos sitios Si la fuente No se hereda En todos sitios Quiere decir Que en ningún sitio Se hereda En todos sitios Hay que O que hay que actuar Como que en ningún sitio Se heredase Entonces Vamos a Vamos a Vamos a ponerlo Para Como creo que habría Que hacer esto Si estoy dentro De un contenedor No tengo ningún problema En hacer esto Pero sí que es verdad Que la fuente Sí que tengo que especificarla Y como Como en los márgenes No lo No lo hace igual Pues voy a Voy a especificárselo Casi todo ¿No? Este primer bloque Me refiero Con los hijos Directos Parece que Que sí que hereda Pues entonces Le vamos a decir Pues mira Tú vas a tener El 32px 32px Y te vamos a poner A todos los títulos Vamos a poner Un 32 32 y 24 Y Los textos van a ser De 16 y 16 Y para abajo Le vamos a poner Un margen de 10 Pues le voy a decir Margen 0 0 10px Y la contrapartida De 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 Microsoft Esto es MSO Margin Alt Y ya tendríamos Nuestra 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 fuente Si este quiero que sea De 16 Se lo debería decir Se lo podría decir Aquí Como se va a heredar Yo aquí podría ponerle Un font size de 16 Y quedarme tan pancho Pero como también Quiero quitarle el margen Quiero ponerlo Quitarle el margen O quiero igualárselo Le voy a poner un style Y le voy a decir Vale Tú que tienes Fuente de 16 ¿No? Pues quiero La fuente de 16 Y luego quiero otro margen De 10 para abajo O margen 0 Ya veremos En este caso a lo mejor Como es la tabla Quiero 20px Pero esto se lo tengo Que igualar para todo Porque si no Va a ser un Me va a costar Me va a costar triunfar ¿Cómo lo hacemos En la siguiente tabla? Pues tenemos que volver A repetir lo mismo No es súper emocionante Pero es lo que hay Entonces Las cosas comunes Se las podemos poner Se las podemos poner a Se las podemos poner Se las podemos poner a la tabla Tenemos que tener cuidado Si metemos altos de línea Eso lo vemos ahora después Si metemos altos de línea Los altos de línea Deben estar solo en el bloque Que tienen que estar Si no Puede hacer que las imágenes No las pinte No las pinte cortadas ¿Puede hacer? No lo va a hacer ¿En dónde? Yo aquí no tendría ningún problema En decirle Mira Pues si Si todo va Pues le voy a poner Lo mismo que estoy poniendo aquí Esto con esto Aquí Y ahora vengo Y ahora vengo Aunque esto a lo mejor Se lo podría poner Sin ningún problema En el TD Donde está el contenido Depende de si tengo Más TD iguales o no Si Si se lo pongo en el TD Y luego tengo otro TD Que tiene Lo mismo La misma configuración Pues voy a tener que repetirlo Muchas veces Entonces Preferiría ponerse el nuevo aquí Si solo tengo uno Al TD Los estilos Principalmente al TD Y si veo que puedo Que puedo Reorganizar Pues me subo a su tabla Me subo a su tabla ¿Vale? Y entonces aquí Le vamos a poner un poco parecido Le vamos a poner Lo mismo que aquí Le vamos a poner Los diez márgenes O sea Los diez de margen Y en vez de treinta y dos Le vamos a poner veinticuatro Y Y a esta criatura Le vamos a poner exactamente lo mismo Aquí no tenemos nada más Nada más que hacer Aquí como no tenemos Otro separador A lo mejor podríamos ponerle diez Si vamos a tener otro párrafo detrás Y en este otro párrafo Pues si ya el último Le ponemos cero Y le ponemos cero Y ya en el TD Le pondríamos el padding Separado entre uno y otro Si no sabemos Al contrario que web Si no sabemos Si estamos dentro de tabla Los márgenes entre bloques Entre bloques o secciones Los vamos a hacer con padding ¿Vale? Ahora una vez hecho esto Vamos a volver a lanzar la prueba Ahora sí que se va a ver siempre rojo Ahora sí que se va a ver Más parecido en todo No se va a ver igual 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 a lo mejor no se va a ver O a lo mejor sí Pero Pero yo creo que Que esto va a triunfar bastante La parte de probar es un rollo Pero es lo que Es como un poco lo que hay ¿No? Vale Ahora ya sí tenemos Ahora ya sí tenemos Unos estilos más consecuentes Aquí se veían igual Aquí no hay ningún problema Pues sí que está tardando hoy ¿No? Vale Perfecto Bastante 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 bien Bastante bien Ahora empezamos Con Windows Bastante bien Tenemos la comixal en todos lados Tenemos el rojo Tenemos las separaciones parecidas Aquí hay como unos 10 Como unos 20 píxeles Aquí hay como 10 píxeles Esto es el típico La típica cosa que queremos conseguir Queremos conseguir que en todos sitios se vea bien No que se vea igual Y en todo esto no va a haber No va a haber problema No va a haber problema mayor Aquí no da un poco igual Que vayamos a Windows O a Mac El Linux no deja esto probar Ningún cliente Entiendo que el Linux irá todo bien Aquí sí que me da la sensación De que este es diferente Que este Pero bueno Vale En principio todo bien En principio todo bien Vamos a ir viendo clientes de correo En móvil Vale Aquí no tiene Aquí no tiene la comixal Si no tiene la comixal No pasa nada Para eso están las otras dos Para eso le ponemos Para eso le ponemos alternativas Por eso cuando diseñamos algo Tenemos que hacer pruebas Samsung Mail En Samsung Mail Hemos pinchado con todo el equipo Al H1 de fuera Le viene dando exactamente igual Abajo sí que está funcionando Pero aquí ni la fuente Estas cosas pueden pasar También te digo que es muy raro Que Que tengamos Que tengamos un H1 Y un párrafo A Cholón Pues mucha gente lo pone Pues mucha gente lo pone Correcto Pues mucha gente tendrá Cosas como esta No 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 tiene No tiene No tiene mal ¿Qué puede ser que hayamos Hecho muy mal? Pues que hemos puesto Font Porque muchas veces Las cosas fallan Porque fallan Y otras fallan Porque las ponemos mal Entonces Aquí lo que pasa Es que esto es un font size Y se lo hemos puesto mal Y aquí esto es un font size Y se lo hemos puesto mal Si Si le ponemos las cosas mal Pues normal que no funcione Ahora ya están los font size Puestos en su sitio Ahora sí que Ahora sí que debería funcionar Igual Por eso es importante probarlo En mi corazón Y en mi mente Yo sabía que ese font Estaba bien escrito Que yo había escrito font size Lo que pasa es que Eso nos ha quedado En mi corazón Y en mi mente Por las yemas de los dedos Ha salido font solamente Entonces vamos a probar ahora Y vamos a ver Esta criatura Que es la que hace Que es la que hace Un raro aquí Con los tamaños Porque aunque Aunque nosotros Ya hemos puesto mal El font size Se me hace muy raro Que el H2 Sea más grande Que el H1 Que sabré yo ¿No? Mientras carga Sí que quiero decir Que 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 los errores No están programados Prefiero Que no tengo No lo estaba estructurando En plan Voy a Voy a equivocarme Para O sea que Que es un error De verdad Que prefiero Que se lo he dicho Muchas veces Prefiero tener Tener opción A que A que A que haya errores Y verlo en directo Aunque sea más rollo Que tenerlo Planificado Y que parezca Que no hay errores O que Que se note Que no hay un error Vale Vamos a buscar El Samsung Mail Aquí Está Vale El color No está funcionando Podría ser Que no hubiésemos Equivocado También Pero aquí tenemos Samsung Mail Ya Estos tamaños Sí que tienen sentido El color El único sitio En el que El color No funciona Puede ser Que Que aquí El color Que el color No lo herede Del body Hacia abajo Eso es Super normal También te digo Que lo que decía antes Se me hace muy raro Que esto No esté dentro De una tabla Lo normal Lo normal sería Que 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 yo hubiese aquí Creado una tabla Y todo esto Puede ser dentro De la tabla Y vamos a inventarlo Bien para que no parezca Que lo hemos creado En una cueva de serpiente Y entonces Este style Lo iría ahí Este style iría Por ejemplo Aquí Ahora Cuando 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 volvamos a lanzar Lanzar la prueba Veremos que ahora Si que va bien Me interesa Que se vean Todas esas cosas Porque Muchas de estas Si que Cuando voy trabajando Las tengo un poco en mente Pero me cuesta A lo mejor Contarlas Y Y queda como Algo que Que saben En tu mente Y en tu corazón O Cuando haces las pruebas De repente Lo ves fallar Y dices tú por esto Y No sé Por explicarlo Por explicarlo mejor Aquí no vamos a notar En En escritorio No vamos a notar Ningún resultado diferente Todo Todo va a funcionar Como estaba funcionando antes Pero cuando lleguemos A Al mail Al mail Al Al dispositivo Móvil Nos vamos a encontrar Con que por fin Su majestad Si que hereda Entonces Aquí pueden estar pasando Varias cosas Puede ser que Samsung Mail Le quite Los estilos al body Puede ser que Samsung Mail Quite el body Y ponga otro No lo sabemos Lo que sí sabemos Es que ya tenemos Los dos Samsung Mail Funcionando como 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 Habatines ¿No? Y en todos los demás Incluso En los Outlook O En los Outlook De web Todo funciona Bastante bien Donde funciona Peor es Pues En el Out 2016 En el 2019 Que ahí puede haber algo Pero la herencia No funciona exactamente Igual que en web Lo que vamos a tener que hacer Es Reespecificar todo el rato Si cambiamos de tabla A la tabla Hay cosas que a lo mejor No nos interesa poner en la tabla Como son El alto de línea Pero eso lo veremos Más adelante Porque lo del alto de línea Lo tengo puesto Aquí abajo Aunque lo puedo contar aquí Si Si yo quiero Si yo quiero poner un Los clientes de Microsoft Tienen algunos problemas Con los altos de línea Muy pequeños Si yo quiero poner un alto de línea De De 50 No creo que vaya a haber ningún problema Si quiero poner un alto de línea Por debajo de 13 o 14 O incluso por debajo de 16 No lo sé Me parece que ahí Si que le va a costar Si que le va a costar Porque le pone su Su propio alto de línea Y a ver como lo cambia Entonces Cuando yo quiero Cuando yo quiero poner un interlineado Si en mi Si en mi tabla Solo va a haber O en mi celda Solo va a haber texto Lo puedo poner O en el TDO O en la tabla Si no Tengo que especificarlo En cada elemento O en cada bloque Si tuviese aquí Un TD Con una imagen Y le pongo lo del alto de línea Me va a chafar la imagen Entonces ¿Cómo cambio el alto de línea? Pues yo podría decir Mira Este ¿Qué alto de línea tiene? Tiene un alto de línea De 32 Con esto seguramente No haya problema Aún así No tengo ningún problema En poner En poner esto En line Rule Exacto Y este roya que le dice a Microsoft Que el alto de línea Que le hemos puesto antes No es una forma de hablar Y esto lo pondré Cuando tenga Yo lo pongo siempre Que pongo el alto de línea Y a lo mejor no debería A lo mejor no debería hacerlo A lo mejor debería hacerlo Solo para 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 tamaños más pequeños ¿Qué pasa? Que generalmente No tengo No tengo una cuenta de Linux No tengo una cuenta de nada Para poder probarlo Y Y entonces Prefiero ponérselo Que No ponérselo y llorar Si Lo tengo que repetir Varias veces Pues lo repito Esto mismo Va aquí ¿Qué alto de línea Tiene esto? Pues tiene 16 Pues yo quiero que tenga Ah, no se lo he ocupeado Pues le vamos a poner Un alto de línea De 24 Pues el MSO LineHate Rule Para adelante Y así Entonces En temas de herencia Yo lo dejaría Yo lo dejaría aquí Este es más fácil Los H1 y los P Los podemos usar No todos los navegadores O no todos los clientes Les respetan los márgenes Pero sí se les pueden poner Entonces se pueden usar Y simplemente hay que igualar los márgenes Si tú quieres que por arriba Todos tengan algo en concreto Se los tienes que poner Y así sabes que todos Van a estar Porque si no Va a meter Va a lanzar tu correo A un A un Outlook 2016 Y va a decir que El margen del párrafo No lo pone O va a decir que si lo pone O a lo mejor te lo lleva A un Samsung Mail O a A los de Mac O a lo mejor A los de Gmail Y le quitan los márgenes Entonces Esto hay que probarlo Hay que Hay que verlo La fuente Yo quiero utilizar El adin No sé qué Tú puedes utilizar Lo que tú quieras En tu corazón Pero ahora mismo Eso lo había visto antes A ver No pero yo Pero yo quería A ver si aquí pone El enlace Del canayus Esto también tiene Un poco de más De más De más años Que el Que el Que el dato Esto Y vamos a buscar El font face Cuando Cuando trabajamos Cuando trabajamos Con Mail Tenemos escenario Así de horrible ¿No? Apple Mail Lo utiliza Gmail Pasa Outlook Bueno Horror 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 No Maxi En iOS Mira Cuando yo Cuando yo veo Estas cosas Lo que pienso Es ¿Puedo utilizar Fuentes Fuentes Custom? No Se habla con diseño Y se utiliza ¿Quiero utilizar Fuentes Custom? Vale Pues entonces Lo que haría Sería Lo que hemos hecho Antes con la ComicSan Voy a ponerlo aquí Para que se vea Yo lo que haría Ah no Que esto es en herencia Perdón Aquí Yo lo que haría Sería Hacer esto Yo le pongo La fuente Que quiero usar Le pongo Una fuente segura Luego busco Una lista De fuentes seguras Y luego Le pongo La fuente Del sistema Correspondiente Si es muy espaciada La palo seco O la con serifa Cuando haga estas cosas Mi diseño Lo tengo que probar Con las dos alternativas Porque Cuando no se ve así Posiblemente Los tamaños Me bailen Si los tamaños me bailan Si me bailan a menos No tengo ningún problema Si me bailan a más Igual sí que tengo algún problema Entonces estas cosas Hay que probarlas Ahora de repente Yo utilizo una fuente custom Que es muy estrechica Y Y luego La mayoría de las criaturas Es que no van a saber Ni qué hacer con esto Y entonces le van a poner La siguiente Cuando le pongan La siguiente A lo mejor Tengo una arial Que es menos estrecha Pero a lo mejor Tengo una verdana Que es más anchota Pues entonces A lo mejor Empiezan los botones A tirármelos para abajo O las tablas No me cuadran Entonces Yo lo probaría O sea yo lo pondría Yo lo especificaría así Poniéndola como primera opción El usuario que la tenga Cten El que no la tenga Pues mala suerte Pero no haría Ni siquiera el esfuerzo De intentar enlazarla De tenerla en un servidor Ni lo haría Es lo que tiene no funcionar Y luego Si tengo una fuente Por debajo de 16px En 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 los dispositivos de Apple Hace un zoom Entonces Si pongo una fuente Por debajo de 16px Tengo que ponerle esto después Esto iría algo así Como por ejemplo Fonsai 14px Y luego lo que le digo es Oye No me lo No me lo ajuste No pero es que yo Yo uso Chrome Para Para IOS Todos los navegadores De IOS Son Son por debajo de Safari ¿Vale? Uy Y esto igual Colores Esto también lo he dicho Antes un poquillo Los colores En general No debería haber Ningún problema ¿Qué pasa? Que si mañana Quiero poner Quiero poner Un 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 Y pongo Esto En la mayoría Me va a funcionar Pero no en todo Entonces Para estar seguro De que va a funcionar Debería utilizar La versión De De 6 De 6 cifras O poner el color El color del nombre Yo puedo poner Un color black Un color white O un 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 Sea De los De los Que tienen Nombre Pero si quiero Un específico En 6 cifras Mayúsculas Y minúsculas Da igual En 6 cifras Si hubiese justicia En el mundo Para dormir bien Si todos los colores Los pongo con mayúsculas Pues todos los colores Los pongo con mayúsculas Que no los pongo todos Con mayúsculas Pues hay un infierno especial Para la gente Que pone unas veces Las cosas de una manera Y otras de otra No pasa nada Vamos a los anchos Ya va quedando poquito Los anchos son muy puñeteros Sobre todo Cuando tenemos que tratar Con Microsoft Microsoft Los clientes de Microsoft No te No te aceptan De primera Esto Te aceptan Este Casi todo En el 2019 2021 Y 2016 Creo que no lo aceptan Eso es un problema Entonces si yo quiero Poner una imagen O yo quiero poner un Vamos a probar No funciona fuera de tabla O no funcionan imágenes Vale Vamos Esto lo tenemos Esto lo tenemos En una de las En la primera No es la segunda En el mail Que estuvimos haciendo El mail Chispas este Con esta imagen Cuando Tenemos una imagen Intentamos ponerla Al 100% No le va a hacer No le va a hacer Super ilusión Entonces Lo que vamos Lo que vamos a especificar Es el tamaño En píxeles Y luego En el style Pues a lo mejor Le decimos A otra cosa Que necesitemos Por ejemplo Por ejemplo El display block Pero Si necesito Si necesito hacer Una tabla Mira aquí en la estructura En la estructura básica Si le ponemos Un style de 600 Posiblemente En algunos Outlook Vaya a fallar Si le ponemos El width de 600 Va a funcionar Como un tiraque Luego ya Nosotros le decimos Cómo tiene que comportarse Esto Que aquí Que aquí En la estructura básica No se lo puse Aquí le podría haber puesto Main Esto lo estaba llamando Estructura Estructura Main table Ahí En mitad Aquí Aquí No solo Le pondremos Un ancho De 100% Con su Importante Por supuesto Y Realmente No necesitamos Poner nada más Lo único que Queremos Es que esta tabla Cuando 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 pase De cierto tamaño Se ponga Se ponga Al ancho Aquí Para Esto Esto va Esto va a funcionar En todos los clientes Normales Y En los de Microsoft Entonces Lo dejo ahí guardado Con lo ancho Hay que tener Hay que tener cuidado Si Si estamos en una imagen En otro elemento Y queremos que sea En 100% Esto No va a funcionar Al menos En la imagen No funciona Si yo quiero una imagen Que vaya al 100% No funciona Funciona en todo Menos en 3D Microsoft Entonces ya no No funciona ¿Qué pasa? Que yo mañana A lo mejor Tengo métrica Y digo Mira Es que Outdup El cliente No lo usa Ni Paco Pues entonces Ni me preocupo Pero Creo que está bien saberlo Y entonces Seguimos con las imágenes Las imágenes Tienen que ir Con ruta absoluta A un cepillo No No vale No vale No vale Que la O sea Las puedes Ajuntar Pero si las ajuntas Es muy posible Que algunos clientes De correo No te pongan Las imágenes Y te las pongan Como adjunto Es posible Que algunos clientes De correo Te digan Que las imágenes No te las van a mostrar Ahí hay un montón De posibilidades Sin embargo Si están con ruta absoluta En el peor De los casos Tú puedes haber Desactivado Que te aparezcan Las imágenes Pero 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 ya está O que sé De normal Yo pongo las imágenes A 2X o a 3X Si Depende de lo grande que sea Como aquí estamos trabajando Con imágenes más chiquiticas Pues a 3X Sin ningún problema Y La optimiza Y ya está Si no le pones El display block Te van a dejar 4X por debajo Si quiero cambiar Esto es una cosa Que probé Y Normalmente una imagen Si yo Tengo una imagen Así de grande Y le digo Yo quiero que sea De 100 de ancho De 100 de alto Pues Me lo Me la redimensiona Proporcionalmente En algunos outlook No Le tengo que utilizar El ancho No puedo utilizar El alto Entonces Si necesito Si yo tengo una imagen Que tiene que mostrarse A 100 Y la tengo a 300 Pues yo le pongo Un width De 100 Y me quedo más pancho No le pongo un alto De 100 Porque entonces Me fallará Puede ser que Quiera especificar Los dos Pero no le voy a especificar Nunca sobre el alto Porque no le va a gustar Y si tiene un enlace Tiene que tener El border 0 Porque si no En ciertos clientes De correo De cierta empresa Pues saldrá Un bordecito azul Sin más Botones Todos los botones Tiene un poco de tela Vamos a ver Un botón Vamos a hacernos Este Claro Yo voy marcando Uno Dos O sea Cero Uno Dos Cinco Seis Siete Ocho Pues cero ocho Botones Un tachete Vamos Vamos a poner Un botón Esto es 08 Botones Yo propongo Yo propongo Usar este Es el que mejor Lo único que pasa Es que tiene Es que tiene Sus cosillas Entonces Vamos a hacernos Vamos a hacernos Un botón Y vamos a ver Voy a quitar El background Que normalmente No voy a hacer Voy a poner Hola Voy a poner Por eso Vale De color Le vamos a poner El azul Correcto Creo que era Nunca se si este Este Y le vamos a quitar El borde Y El borde radio Ahora lo veremos Y vamos a ponerle Un Vale Voy a ver si le puedo poner Un poco de zoom Para que se vea mejor La herramienta esta Funciona bastante bien Lo único que pasa Es que genera mucho código ¿Qué pasa si aquí Le hubiésemos puesto Por ejemplo 10 Pues Por lo que estoy viendo Por lo que estoy viendo Aquí no parece Aquí pone Un line height Pero yo no creo Que esto vaya a funcionar Bien Bueno Como tiene el alto De 10 Igual sí Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Un valor normal 200 por 40 Y le vamos a poner Un borde radio Que tiene 40 Pues vamos a ponerle Un borde radio De 10 O de 20 ¿Vale? Y vamos a ver Que Que código Que código Nos genera Y Y con que hay que tener cuidado El problema De este código Es que los enlaces Aparecen en dos sitios Y eso hay que tenerlo en cuenta Porque mañana Nuestro cliente va a decir No, no Cámbiamelo Se lo vamos a cambiar Y va a decir En los de Microsoft Eso no funciona Y Ahora Ya no personaliza La fuente Por lo cual Tenemos que tocar La familia Y el tamaño Cuando nosotros Vamos aquí A los botones Pegamos nuestro código Este es nuestro botón Nuestro botón Viene Una parte Para los clientes Que recandalizan Con Word Y una parte Para Y una parte Para 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 Los clientes Normales Los que Renderizan Con un navegador Entonces ¿Qué falta aquí? Aquí no pone La fuente Pone SanSeries Entonces Con un cliente Al tener esto puesto así El botón no queda Perfectamente alineado Vamos 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 a verlo Aquí ahora Sí que Normalmente Sí que queda bien alineado Voy a poner un poco más grande A lo mejor no Si marco aquí Y me vengo aquí abajo Pues no queda igual La fuente La tiene puesta a 13 Y a lo mejor La fuente La quiero poner a 16 Aquí se nota mucho más Que no está Que no está alineado Si le pongo La fuente más completa De repente Sí que está Bastante más Bastante más Parejo Quizá no sea exacto O quizá Sí que lo sea Entonces Esto Esto es una cosa Que hay que tener en cuenta La familia Y la fuente Que hay que volver A especificársela Y la URL Viene en dos sitios Igual Si de repente Yo quiero cambiar ahora El 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 Borde radio Aquí es muy fácil Le digo 20px Aquí Aquí es un porcentaje Del alto Entonces pues Bueno pues No es No es No es una locura O sea Que no es difícil de calcular Pero ojo eh Hay que Hay que hacerlo No vale con que lo cambie aquí Si yo lo cambio aquí El resultado que tendré Será diferente Ahora vamos Ahora vamos a Vamos a Hacer una prueba con este Para ver Otro Otro problemilla Que tiene esto Copio esto Y nos vamos a venir a Nos vamos a venir a Linux Y vamos a hacer Otra Otra prueba pequeña Vamos a crear una versión Esta va a ser De botones Botones Esto no debería tardar mucho Porque es muy chiquitico Pero Pero yo creo que da igual Que tarda lo mismo Si Si manda Medio Quijote O si manda un botón Vale 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 En principio este botón se ve Se ve bien en todo Se ve bien en todo sitio Se ve más o menos bien en todo sitio Pero no Pero no en todo Y vamos a ver Que es lo que Que es lo que Vale Ninguna pega Estupendo Incluso en modo oscuro Suele funcionar bastante bien Hasta que llegamos A los clientes de Microsoft Y los clientes de Microsoft Una ventaja Con otro tipo de Generadores de botones Es que el borde radio Funciona Eso está muy guay Vale Esto posiblemente Se puede utilizar también Para 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 rondeados de tabla Y tal Pero Pero igual yo creo que No merece la pena Quiero ver uno De modo oscuro Y quiero ampliarlo A ver si Se puede ver Que pasa con los modos oscuros Con los modos oscuros De Microsoft Como son dos elementos Tiene El El redondeado Que renderiza con Word Con azul Y el Y el enlace con azul Pasa esto Pasa que se ve Un 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 Una mijitilla Ahí Se ve Se ve Se ve un raro Eso es porque los dos Tienen colores Y cuando hace el modo oscuro Utiliza un sistema Para 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 convertir un color Y el otro Y el otro no lo convierte Y entonces pues queda raro En unos casos Se va a multiplicar En otros va a quedar Pues Pues más o menos Pero Pero eso es otra cosa Que Esa otra cosa que hay que ver En general En casi todo Es muy raro En el que En el que se vaya a ver ¿Qué ha pasado aquí? Aquí se ha cortado No No está dibujado mal Normalmente este caso Nunca se va a dar Porque nunca vamos a mandar Un mail con un botón O Si lo mandamos Este mail está en algún sitio Y tendrá una Una tabla Con un padding por arriba Un padding por abajo Y se pintará entero Estos son problemas De renderizado De la captura No son problemas No son problemas reales Aquí tenemos problemas reales El alto de línea Se lo está pasando Un poco por el forrete Pues Se ve generalmente Bastante bien Pero Pero No se ve No se ve ideal Pues no podemos No podemos ganar en todo ¿Cómo creo que habría que hacer esto? Yo creo que esto Lo que habría que hacer Es una tabla Con el alto Con el pad En vez de ponerle Un line height Que aquí no está funcionando El alto de línea Habría que ponerle un alto Y Y a lo mejor En vez de ese alto Lo que habría que poner es Pues yo que sé Pues si la imagen Si la fuente tiene 16 Y el padding es de tanto Pues se coge el alto Se le quita 16 Se divide por 2 Y padding arriba Y padding abajo Y todo esa tabla Con un enlace No voy a hacer una prueba Porque me voy a hacer Me estoy haciendo un generador De botones Desde hace un montón de años Si en un cliente No salen No salen los bordes redondeados Nosotros O nuestro cliente Puede verlo como Como algo mal No, está mal Pero siempre tenemos que acuérdernos Que el receptor del mail No lo sabe El receptor del mail Le llega un botón cuadrado Y él piensa que el botón es cuadrado No No dice Sé que los botones son redondos Y no se lo ha pintado Él estará en su cliente De correo habitual Pues acostumbrado A A A semejante Royac Aquí pasa que hay muy poco contenido Y entonces por eso Puede pasar que salgan Estos Estos falsos negativos Como este Seguramente esto no pase en la realidad Y en los demás sitios Hasta yo que sé Yahoo Mail ¿Sabes? Yahoo Mail Y Firefox Ahí tienes tú Como un Como un tiraque Entonces De los botones Los enlaces Aparecen en dos sitios Esperate Voy a poner más cosas Los enlaces Medidas y radio Aparecen en dos sitios Eso hay que tenerlo en cuenta Los background Para poner un background Solo te deja indicar El nombre del archivo Si ponemos Si ponemos Si ponemos Un style Background color Y le ponemos la posición O que se repita Aquí se repite todo Lo ideal es poner la imagen A 1x Un ejemplo Un ejemplo de esto Es O sea Un ejemplo de esto Este es el 8 Pues vamos a hacer el 9 Vamos a ponerlo Aquí 0.9 Background 2.HTML Entonces a ver Cómo ponemos Un ejemplo de esto Venga Vamos a poner esto Aquí Y vamos a ponerle 0.9 Background Y vamos a poner La B Y un espacio Y aquí vamos a poner Una tabla Y a esta tabla Le vamos a poner Un alto Si esto Lo abrimos Con el Lineserver No va a mover Nada No va a mover Nada En especial Pero aquí Le vamos a poner Un veje color Ahí tenemos Nuestra tabla De 300 Aquí se va a ver Todo bien Yo podría Yo podría Ponerle Un Una imagen De fondo Y lo voy a hacer Con la etiqueta Background Y aquí lo que Le voy a especificar Es donde está La imagen Esto es .com Barra mail Y aquí lo voy a llamar Esto no me acuerdo Cómo se llamaba Pero lo voy a Lo voy a mirar En el En el anterior E09 Y vamos a ver Cómo se llamaba Esta imagen Y vemos Y vemos Cómo va Cómo va a funcionar Cuando cargue Sin problema No ha funcionado Bien Pero bueno Esto lo tenemos Aquí Vale Este Por ejemplo Esto es una imagen Esto es una imagen Transparente Con Esta imagen Es La de Esta del timeline Este verdecillo Es una imagen De 36 De 36 De ancho Y creo que la tengo A ver Dónde estaba Esta imagen Aquí Es Una imagen Transparente Que tiene Un pijitín Ahí no se ve Porque justo está Mi cabeza Ahí no se ve Muy grande Pero luego Cuando lo vea En el vídeo Se verá Básicamente esto Solo que el blanco Es transparente Porque aquí está puesto Que no se marque Que no se exporte Entonces Esto es lo que podemos Hacer con un background Si nosotros Queremos Que esta imagen No se repita Tendremos que hacernos Tendremos que hacernos Dos Dos Td Este va a tener Un ancho De todo lo que haya Y este va a tener Un ancho De 36 Y El beige color A este le voy a poner Crimson Y a este le voy a poner Otro Para que se vea Este le voy a poner Lima ¿Vale? Esto es lo que puedo hacer Con el background Entonces Aquí no puedo Aquí ya no puedo Redimensionar la imagen Esta imagen tiene que ir A 1x por narices Y tiene que ir Del tamaño que yo quiera Si quiero hacer cosas Como las de Como las del Como las del otro mail ¿Qué pasa con ¿Qué pasa con el otro mail? Que si me Que si me voy a Al mail Que no sé muy bien Como Como irme Este Que si me voy Que si me voy A las pruebas Que se Que se hacen Que se hicieron O que hice Con este Con este mail Ese Ese background No aparece en todo sitio Aparece en todos los clientes Menos En En los clientes De De Microsoft Con Windows Aquí no aparece El background Aquí en este caso En el caso de este mail Encontramos una manera De decir Vale Pues todos Toda esta línea La ponemos con background Si no aparece Al menos no aparece Ninguno Y el resultado Es bueno Que molaría Más que fuese A ver si Con la flechica Que molaría Más que fuese Este Por supuesto Aquí tenemos Un Outlook 2016 Pero sobre Mac Y entonces aquí sí Que te pinta los fondos Llegamos al Outlook 2016 Sobre Windows Y te dice Que fondos Ni uno Entonces estas cosas Estás guay saberlas Simplemente Los fondos Los fondos No te dejan Mucha Mucha libertad Lo que puedes hacer Es ponerlo Uno X Solo indicar El nombre del archivo Y en Value Y Outlook No se puede Este lo hemos visto Un poco Los clientes De Microsoft Tienen algunas propiedades CSS propias Sobre todo Para Las que Me parece que hay más Pero no sé No sé dónde Hay una lista MSO No sé si No sé si en algún sitio Tenía Me gustaría Me gustaría verlo En otro sitio mejor Pero bueno Maravilloso Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Para luego Es Buscar Buscar la lista Completa Y ponerla Vale Aquí tenemos Una lista completa Luego la Ahora se ve Súper pequeño Hay un MSO Background Espera 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 Me estás diciendo Que hay un MSO Background Y que puedo tener Los fondos En el correo anterior ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? No, perdón A ver A ver que vea Es que igual esto es solo para los Es que igual esto es solo para los A probarlo A probarlo ¿No? O sea Me está dando un poco de Me está dando un poco de agobio A ver 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 Que me estás contando Que me estás contando Vamos a poner un style Porque eso no es un atributo Y le vamos a poner No sé Que no sé No sé cómo se dice esto ¿Por qué? Yo quiero poner Si es solo para el color Si es solo para el color Nos da igual Mi gozo en un pozo Bueno En cualquier caso Aquí está en la lista De 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 lo MSO Luego Lo Es que es claro Es que ninguno de estos Ninguno de estos Me llamaba muchísimo la atención Podría poner un ejemplo Un ejemplo real Me refiero ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no lo filtra? ¿Por qué no aparece? Ya la mitad de estas cosas Sí Quizás los borderbots O algo así Eso sí que lo apuntaré Los principales Que casi un montón de bajón Porque Por un momento Ha sido como No A lo mejor sí que puedo utilizar Background Los principales son estos tres Estos son los que vamos a utilizar A mogollón Si quiero poner un margin Tengo que utilizar el MSO margin Si quiero utilizar un padding Tengo que utilizar el MSO padding Y Y esto va En la misma instrucción de padding O padding Lo que sea Pero al principio lleva MSO Y al final lleva alt Y luego el otro rollo es Cuando quiero especificar un alto de línea Que necesito este rollo Se lo pongo justo después De poner el alto de línea Vale Este también es muy fácil Plexigrid no funciona Digo que no funcionan Digo que no funcionan Correctamente porque Hace unos años lo probé Y no funcionaba nada Y Y en el episodio 2 De mail Lo estuve probando Y sí que funcionaba Flex de alguna manera Pero no Pero no del todo Entonces Si vas a maquetar tu mail Y empiezas poniendo Display Flex O Display Grid Ya Ya va muy mal Cosas que no merecen la pena El modo oscuro Ya está El modo oscuro En uno de los mails En uno de los episodios Está Está Lo tratamos un poco mal Y vimos opciones Y aunque sí que puede hacer Una serie de cosas No en todos los clientes Ahí a lo mejor depende mucho Del target al que vaya ¿No? Pues A lo mejor para los clientes De Microsoft Es relativamente fácil Tener dos imágenes Y quitar una Y poner la otra Venga Fuera de eso No es tan fácil El controlar Los colores de fondo Y los colores De los elementos Por encima Y los textos No es tan evidente En unos sitios Funciona de una manera En otros no funciona En otros de otra Entonces Hasta que esto no esté más maduro Yo creo que el mejor resultado Es Que el mejor resultado es Dejarlo tal cual Ahora El diseño que tendría en cuenta Si pongo un blanco Y le pongo un grisecillo Que casi no se ve Cuando lo invierta La pastilla tampoco se va a ver Y creo que con esto ya está todo Voy a poner tres Y voy a poner fin De todo esto De todo esto Con lo que me quedo es Voy a poner más así ¿No? De todo esto De todo esto Con lo que me quedo es Con que maqueta de mail No es fácil Pero tampoco es imposible No es imposible Tener un resultado excelente Pero sí es Sí es posible Tener manga ancha Para poder tener manga ancha Y tener algo más o menos Aceptable Que en la mayoría De los clientes Funcione bien Hay que trabajar Con el equipo de diseño Hay que trabajar Con el equipo de diseño Antes de que empiecen a diseñar Porque ahí es donde Vamos a poder aportarle Oye ten cuidado con esto Oye vamos a ver esto Si quiere hacer algo Vamos a probarlo primero Si hubiese justicia en el mundo Tendríamos acceso A una herramienta Como Linux O similares Y podríamos probar Las cosas que hacemos Eso muchas veces No va a pasar Entonces Muchas veces Vamos a ir A la aventura Cuando vamos a la aventura Vamos a la aventura A lo que nos encontremos Ahí vamos Todo lo que ganamos Ganado Todo lo que perdamos Pues no ha ganado Y no hay mucho más Si podemos probarlo Aunque sea en nuestros dispositivos Pues a ver Por ejemplo En un caso muy normal De Amal ¿No? Pues estoy haciendo un mail Para una agencia pequeñita No hay presupuesto No hay No hay tiempo Porque si no hay presupuesto Si no hay presupuesto Pues bueno Pues tú puedes echar más tiempo Probando cosas Montando Buscando a alguien que tenga Oye tiene un Windows Con Office Y te lo puedes instalar Y lo probamos Venga Si no tienes nada de eso Vas con un brazo A la espalda Hacemos lo que podemos Si no hay presupuesto Y no hay tiempo Pues Pues lo que Pues entonces Todo lo que hay Es buena intención Lo intentamos Si sale mal Pues Como ventaja De alguna manera Tenemos que El consumo del mail Es súper Es súper reducido Súper rápido El mail se consume ya Si se consume Y luego ya veremos Y luego vendrá el siguiente mail No No pasa nada Hay mail con los que hay que tener más cuidado ¿No? El de la newsletter Pues a lo mejor Tu newsletter es más famosa O O O es más querida ¿No? Y la gente se la lee Con ahínco ¿No? Pues ahí habría que tener Un cuidado especial Claro Las notificaciones De Las notificaciones reguleras Te has dejado La cesta media No sé qué Eso da igual Pero todas las que son De procesos de compra Pues igual son más importantes Recuperar contraseñas Ahí Como digo Tiene que haber un trabajo Muy fuerte De diseño Y maquetación Para encontrar algo Que sea suficientemente Simple Suficientemente fácil Suficientemente Que quede bien Que quede bien Y que de repente El usuario No diga No puedo hacer clic En el botón Para restablecer mi contraseña Es una locura En la serie de mail Acaba aquí Si Si te ha servido Guay Si no te ha servido Pues Pues ojalá No tengas que hacer mail nunca Si tiene un Sistema mejor Que funcione mejor Me encantará Me encantará verlo Si tienes tiempo Dame un toque Y lo vemos Una vez que ya Que ya Pasaba lo mismo Que con No sé Con todo lo que está haciendo Con este maquetando Con Chaco O maquetando con Mico Ha sido más Pues ir viendo cosas Y esas ya las podemos hacer ¿No? Ahora hemos hecho Una serie más tocha De mail Que tenía muchísimas ganas De hacerla Y creo que A mí me ha servido Mogollón Porque Porque ahora Tengo que hacer Mail response En el curro Y lo tenía Bastante olvidado Y hay cosas Que antes Funcionaban Y la hacía así Y he visto Que no Que ahora ya no No están funcionando Entonces eso a mí Pues me ayuda Como Como maquetador Claro Me ayuda también Porque Hay como muchas cosas Que siempre he querido contar Porque Porque he hecho Un montón de mail Y Y cuesta Y cuesta contarla Y ahora Por lo menos Tengo un paquete ahí De Es un rollen Pero es que Hacer mail Es un rollo Y si alguien Quiere mirar Pues lo puede Pero También me ayuda A que mañana Cuando haya otro domingo ¿Qué vamos a hacer este domingo? Pues vamos a maquetar un mail Pues venga Ya tenemos como otra cosa Que podemos hacer ¿No? A lo mejor ahora En esta En esta En esta En esta Serie No tenía sentido Hacer un mail Hiper complicado El El mail este De El mail este De maligno ¿No? Si que Si que me lo Pasó Un colega maquetador Y Y me pareció Me pareció Que tenía tela Y me gusta el resultado Estoy bastante contento Hubo un momento Que pensé Que no iba Que no iba a salir Tan bien Ni tan mal ha quedado Eh No sé que más decir Esta semana O la siguiente Terminaré los dos PDFs Que me quedaban pendientes Quiero Todas estas Todos estos tips Me gustaría hacerlo En un listado de PDF De algo que puedas ver Y que tengan los códigos Estos para que los puedas Lo puedas probar O los tengas más a mano Y El PDF De 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 la sesión 1 Que ahí quería como contar Una 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 visión más Más transversal Del mail Del mail responsive Eh Muchas gracias por venir Eh Se me ha roto la cámara Y Y Y ahora queda una banda Blanca Una banda negra ahí Eso pasa a veces No tengo muy claro No tengo muy claro por qué Eh Si Si te gusta el proyecto Échate Échate un café O también Recuerda que te puedes Suscribir al canal Te puedes suscribir al canal Incluso con tu Con tu cuenta de Prime Que Que es mejor para ti Y mejor para mí Y Y ya está No No me queda No me queda mucha más Eh Gracias por venir Si alguien tiene dudas Solo tenéis que preguntarle Lo vemos Y Y Y nos vemos No sé cuándo Yo creo que ya En septiembre o en octubre O sea Me gustaría Me gustaría Igual haré directo A veces Por gusto De maquetar un ratillo Pero me gustaría Pero me gustaría Preparar algunas cosillas Y ver que voy a hacer En la Y tener como un plan de ruto Para la temporada 4 Entonces Eh Voy a poner aquí Lo de muchas gracias Por venir Y tal Eh La serie De email A ver Si se acaba aquí Y Hay muchas gracias Por venir Eh Pasar buen domingo Eh Voy a ponerlo bien Buen domingo Intentad no morir Que Que eso siempre está guay Y ya Voy a poner El El Este final Pero voy a dejar un poquito Porque últimamente Cuando lo doy a parar Resulta que la retransmisión Incluso No Incluso La grabación Tarda un poquillo En Entonces Ya está Final Cada vez Caso olivo Como se para esto Tarda un poquillo Tarda un poquillo Y ya está Tarda un poquillo Gracias.